Si quieres conocer más review que he hecho de películas antiguas peplum o históricas de ficción puedes verlos en la siguiente lista de reproducción y si quieres unirte a nuestro pequeño discord te dejo el link en la descripción. Hoy veremos Wang Chang-Chi o con el título inglés Beyond the Great Wall que sería como Más Allá del Muro 1964. China entre sus miles de historias tiene la leyenda de las cuatro mujeres hermosas y esta película trata sobre una de ellas Wang Chang-Chi en tiempos de la dinastía Han en la antigua China había una mujer hermosa llamada Wang Chang-Chi que era una concubina que estaba al servicio del emperador. Lamentablemente ella no era muy frecuentada por el emperador ya que éste al tener a demasiadas mujeres en el harem no podía atenderlas a todas. Entonces el emperador mandó a hacer retratos de todas las concubinas y así podría escoger a las más hermosas. Pero aquí empiezan los actos de corrupción el pintor encargado pide que le paguen de más a las concubinas en secreto y si no los hacen él se encargará de hacer el retrato demasiado feo para el emperador. En esta situación está Wang Shaojin ella no acepta este tipo de corrupción así que su retrato es hecho a manera de fealdad lo que hace que no sea seleccionada por el emperador y esté sola durante cuatro años. Es así como empieza la historia de esta concubina. Puedo decir que he leído ahora sí que lo poco que se sabe de este personaje históricamente y la película retrata digamos la mitad de su historia ya que en la película hubo un plot twist al final que a mí me sorprendió. Pero puedo decir que la película está muy entretenida aparte que es una película que tiene elemento musical no es como las películas de musicales que siempre mucha música no solo tiene puede decirse que tiene canciones donde solo canta la mujer en este caso a la protagonista y ya. Así que espero que la veas y me digas que te pareció nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!